Cuando yo me salgo a pasear Paso por el teatro principal Todos mis amigos me dicen ahí va Todos mis amigos me dicen ahí va Cuando yo me salgo a pasear Paso por el teatro principal Todos mis amigos me dicen ahí va Todos mis amigos me dicen ahí va Como me gusta ver correr La blanca espuma del buen champán Así me gusta ver correr A las mujeres, a las mujeres cuando se van Como me gusta ver correr La blanca espuma del buen champán Así me gusta ver correr A las mujeres, a las mujeres cuando se van Pero pensando en tu memoria Paloma mía del corazón Más yo confiado en tu persona Diré que sí, diré que no Pero pensando en tu memoria Paloma mía del corazón Más yo confiado en tu persona Diré que sí, diré que no Como me gusta ver correr La blanca espuma del buen champán Así me gusta ver correr A las mujeres, a las mujeres cuando se van Como me gusta ver correr La blanca espuma del buen champán Así me gusta ver correr A las mujeres, a las mujeres cuando se van A las mujeres, a las mujeres cuando se van A las mujeres, a las mujeres cuando se van